Estamos de casa con una amiga que ya se vio abierta, no era con la cocina, así que nada, ahora no se vio, me lo re encanta, digo, voy a parar 5 segundos, así como cuando apulio se te vio a la cocina. Tengo que seguir, pero me re alegro que estés visitando acá en Rosario. Tengo que seguir, pero no se vio a la cocina, no se vio a la cocina, así que nada, ahora no se vio, me lo re encanta, digo, voy a parar 5 segundos, así como cuando apulio se te vio a la cocina.